Buenas noches, les voy a enseñar como hacer una incubadora para tarántulas son como las que yo he utilizado, la saque de la idea de, pues del internet, de Robsy en este caso yo estoy usando un topper, que lo pueden comprar en Walmart o en cualquier tienda y le estoy usando una media, que utilizo donde aquí arriba se ponen los huevos ya una vez que abres el obisaco, metes aquí los huevos este topper se llena la mitad de agua, agua destilada y ya con eso les proporcionan la humedad necesaria a los links este es el tipo de topper, tienen que tener estas agarraveras y la tapa, la perforan, así yo utilice un dreamer, una herramienta rotatoria para poder cortarlo más fácil entonces ya nada más hacen pasar la media y con las orejitas del topper agarran la media, que no quede en ningún hueco para que no se vaya a meter por ahí ninguna tarántula ahora esto, lo tienen que poner en otra incubadora más grande que es esta un bote lo conseguí en Home Depot hay más o menos el tamaño que ustedes quieran este es el que yo compré este, tienen que sellar las entradas de, bueno, de donde se agarran estas este, para sostener la tapa ya que por ahí se les pueden escapar a la tapa se le hacen tres perforaciones nada más más o menos dos pulgadas entonces ya el incubadora la ponen en el centro abajo ponen unas toallas de papel las humedecen entonces ya con esto tienen armada su incubadora yo ya la probé, la verdad es muy muy eficiente me nacieron bastantes tarántulas así que pues si quieren hacerlo ustedes es bastante fácil y pues a mi me funcionó muy bien gracias, espero les sirva vamos a ver vamos a ver